Todos y todas en el partidor comienzan a prepararte y partieron por fuera Austere en el primer lugar, segundo Gran Oradora, está a corta distancia, va pasando al primer lugar, segundo Austere, tercero queda por el centro Belleza Hualquina En la cuarta ubicación queda el Pelusa Sánchez Comienzan a girar la curva con Gran Oradora, dos cuerpos de ventaja, segundo Austere En la tercera ubicación Joking Drey Al entrar a tierra derecha, cuarto Pelusa Sánchez, quinto Pirrayito Sol, sexto queda Belleza Hualquina Séptimo Quick Atenea, último Coca Cero Comienzan a enfrentar los últimos 250 metros Y en la delantera Austere, por el centro Gran Oradora, a corta distancia Por fuera, fácil Joking Drey, dos cuerpos de ventaja, gana Joking Drey a Gran Oradora, tercero Austere Cuarto Mirrayito de Sol, quinto queda el Pelusa Sánchez Séptimo Quick Atenea, dos últimos lugares para Coca Cero Y en el último lugar Belleza Hualquina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!